Un Dead Revenge Hola, muy buenas a todos, soy Nodizian Otro gameplay más En la descripción del vídeo tenéis Las menciones al creador, los links de descarga Y todo lo que necesitáis saber Sobre este juego, de acuerdo Vamos a... vamos a jugarlo Vamos a ver las opciones Tiene opciones, muy bien el juego Vamos a ver como está ensamblado el juego, ¿no? Vamos a verlo, los controles Las teclas Wast Aquí se ha colado dos S Cosa a corregir en el juego Desde aquí te lo digo Space, voy a teleport with pumping X y C Usar las habilidades La F para pasar a next round Y bueno, los clics Derecho e izquierdo Este es un juego Como el de Luskal Craft Es un juego de estos que tú vas Es un shooting up, me parece, se llama así Y bueno, vale de matar zombies También, vale de matar zombies Pero este tiene más cosillas Aparte tiene un sistema de retos Que bueno, aquí ya veis La partida que he jugado yo, ¿no? Que he matado 50 enemigos en total Bueno, he conseguido aquí unos logros, ¿vale? Bueno, a ver si conseguimos más logros, ¿no? En este gameplay Enseñando este juego Y promocionándolo un poco Bien, vamos a jugarlo A ver quién podemos elegir Vamos a elegir a este Lo voy a poner en normal Porque para mí es muy difícil estos juegos Y a ver hasta dónde llegamos Vamos a seleccionar No sé si esto es una ciudad o qué Vamos a seleccionar esa, va Go Bien, ahora estamos aquí Este escenario no lo había visto nunca Vale, este dispara Para Vale, pues nada A matar zombies A palo seco Sin que nos toquen Vale, siguiente ronda Esto me recuerda al Deatops Si habéis jugado al Call of Duty Está muy chulo Este está un pelín más logrado He de decirlo Que el juego de Uscalcraft Ese de De los zombies Que era parecido a este también Las animaciones están muy bien Ya sabéis que yo cuando Oh, vamos a empezar de nuevo Ya sabéis que yo cuando Cuando juego a vuestros juegos Del concurso Que me enviáis Bueno, los ganadores Digo las cosas buenas Y las cosas malas Lo que pasa es que no me puedo concentrar Mientras grabo Mientras hablo Y grabo Me cuesta un poco Analizar el juego Las animaciones están muy bien El sistema La mecánica Está muy bien Me matan un poco Demasiado rápido F Eh Necesito vidas La verdad No veo vidas Estaría bien No sé si lo tiene ya No quiero criticar Antes de ahora No sé si tiene un sistema De vidas Pero la verdad es que iría Bastante bien Porque Te matan demasiado rápido ¿Vale? Y es difícil aguantar Muchas rondas Sin que te maten rápido Y las habilidades No se me regeneran No sé si se regeneran O no realmente Pero No sé si mueren Debería morir Las habilidades No se me regeneran Una vez las uso Adiós Y si tenemos que aguantar Muchas rondas Pues va bien Que tengamos Vidas Que vayan apareciendo vidas Esa es una sugerencia Que le doy al creador ¿Vale? El juego está muy bien Que vayan apareciendo vidas Por aquí ¿Vale? Vayan apareciendo vidas Está muy bien Lo de la F Para la siguiente ronda Y que cada vez Haya más dificultad Haya logros Haya dinero ¿El space para qué era? El space no me hace nada Con el click derecho Podemos usar una katana ninja Yo no lo veo Yo no lo veo Vamos a usar la C Porque Está complicado Buah He matado a todos estos de golpe A ver si puedo comprar No puedo comprar Ni puedo usar ninguna espada ninja Así que Están como incompletos Los controles Bien Vamos a la siguiente ronda Ese alien me recuerda Al de nicho No sé si recordáis Un gameplay que hice Ah mira Si se recargan las habilidades Venga va Vale Pues si se recargan las habilidades Retiro lo dicho No sé si Deberían abrirse más niveles ¿O qué? Press space Claro Ahora si podía comprar Vale Ahora lo entiendo todo Estoy criticando por criticar Lo siento Vale Ahora podía comprar Press space Demasiado tarde Pues bueno A ver si podemos pasar De la ronda 3 Va Ahora nos lo vamos a currar Vamos a hacerlo bien De acuerdo Venga va Espero que me acorraran Me acorraran Los hijos puta Ahora solo falta Bueno Desmentir que hay un sistema Aquí de vidas A ver que es lo que podemos Comprar Con Con los 20 pavos Que habíamos conseguido Pulsando la tecla space Ronda 2 Es que me vienen Me vienen por ahí Me vienen por la espalda A traición Y me pelan Venga va Es que me vienen a traición Los cabrones Y cada vez Parece que corran más Es que me vienen a traición Me vienen a traición Uff Me acorraran Vaya trape Vaya trape Chaval Creo que ahora podía comprar Me había salido algo ahí Vale Bien Si me matan Se acabó el gameplay Vale Ya he dicho lo que tenía que decir Está muy bien La animación El tileado Los mapas Está perfecto Está cojonudo Por eso solo he seleccionado Ganador La técnica La mecánica Del juego Cojonuda Pero me paran No paran de matarme Y me estoy cabreando Bueno señores Hasta aquí Si queréis apoyar mi trabajo Dale al like Suscríbete Me va a ir muy bien Vale Eh Un traguito de agua Porque estoy seco La verdad Bueno ya sabéis Que ahora estamos En época de concurso Y voy a subir Los gameplays De los ganadores ¿Vale? Eh Sé que os gustan mucho Los concursos En mi canal Y a mi me gusta Subirlos Pero espero que haya Buen rollito ¿No? En los comentarios Oye este juego es una mierda Si queréis hacer críticas Hacer críticas Constructivas ¿Vale? Que no sean críticas De mierda Destructivas Por favor Ya sé que os gusta Que haga concursos Os gusta mucho Por eso los hago Pero también Tienes que comprender Que cuando hago concursos También hay Está la época En la que tengo que subir Los gameplays Para promocionar Esos juegos Como premio Al ganador Así que Por eso Veis que La actividad En mi canal Se basa en Promocionar estos juegos Y sé que no hay Tutoriales En esta pequeña temporada Pero no os preocupéis Porque habrán más tutoriales ¿Vale? No os enfadéis Ahí en la caja De comentarios Y digáis Es que no decía No estoy subiendo tutoriales Mierda Mierda Me de suscribir Tranquilos Que habrá más tutoriales Estamos en En época De promoción De videojuegos Ya volveremos ¿Vale? Bueno Ya he dicho Todo lo que tenía que decir Un beso muy grande A todos Un abrazo Muy cálido Y hasta la próxima Suscríbete Por Dios Solo es un clic 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 Unicled black Tinto 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 Tinta Tinta globo Tinto Tinto